Bueno, primeramente chicos, buenos días con todos, esperando que todos se encuentren bien en casita, ¿ya? Y bueno, recordarles que tenemos que seguir cuidándonos, ¿ya? Realmente es una alegría poder nuevamente reiniciar el trabajo con ustedes, ¿ya? Y vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones. Entonces, estuvimos trabajando todo en referencia a compuestos binarios, ¿no es cierto? Vimos los compuestos binarios con oxígeno, dentro de ellos a los óxidos, a los peróxidos y a los superóxidos, ¿ya? Más o menos ya tienen idea cómo es que se formulan los hidruros, que son compuestos binarios con hidrógeno, ¿ya? Ya que lo han visto en las diapositivas de la clase anterior. Pero sin embargo, vamos a hacer un repaso rápido para que lo puedan entender de mejor forma, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de hidruros, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos en referencia a los hidruros, estamos refiriéndonos a aquellos compuestos binarios, ¿ya? Son compuestos binarios con hidrógeno, ¿ya? Compuestos binarios con hidrógeno. Y vamos a ver que dentro de los hidruros vamos a conocer que hay dos grupos todavía de hidruros. Aquellos denominados como hidruros iónicos, ¿ya? O metálicos. Y los hidruros covalentes o no metálicos. O moleculares o no metálicos, ¿ya? Entonces hablamos en referencia a los hidruros... A los hidruros iónicos o metálicos, ¿no es cierto? Hidruros... Iónicos... Iónicos... O metálicos... O metálicos... Y hablamos en referencia a los hidruros... O valentes... Los podemos llamar también como moleculares... O no metálicos. ¿O no metálicos? O no metálicos. ¿Ya? Muy bien. Vamos a desarrollar, o vamos a describir primero a los hidruros iónicos o metálicos. Bien, nos ponemos acá hidruros iónicos... Iónicos... O metálicos. Estos hidruros iónicos o metálicos, chicos... Como su nombre nos dice... En los hidruros... En los hidruros iónicos o metálicos... Ah, ya. Los hidruros, ¿qué son? Compuestos binarios con hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que en la estructura... Estos van a presentar hidrógeno. Muy bien. Ponemos al hidrógeno... Pero este hidrógeno se va a combinar con quién, nos dicen. Si son hidruros metálicos. ¿Con quién se va a combinar? Chicos... ¿Con quién se va a combinar si son hidruros metálicos? Con un metal. Con un metal. ¿No es cierto? Se va a combinar con un metal. No ponemos así... Un metal. Un metal. Por regla general, chicos... Recordando aquí... Los metales, ¿qué tipo de números de oxidación presentan? ¿Qué tipo de números de oxidación presentan los metales? ¿Cómo son los números de oxidación de los metales? Dijimos. Chicos... El número de oxidación de un metal siempre va a ser positivo. Cualquiera que sea. Ponemos acá más N. Si el número de oxidación del metal ya es positivo, ¿qué número de oxidación le toca tener al hidrógeno? Para que estos se puedan unir, se puedan atraer. Chicos... Negativo. Ya, muy bien. Y profesor, ¿cuál es el número de oxidación negativo del hidrógeno? El número de oxidación negativo del hidrógeno es... Menos uno. Vean. Allá. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de los hidruros metálicos o los hidruros iónicos, el hidrógeno, ¿con qué número de oxidación está trabajando? ¿Por qué número de oxidación está trabajando? Con menos uno. Menos uno. Entonces, cuando nosotros realicemos el intercambio... Mira, mira, mira. Lo siguiente, mira. ¿Ya? Cuando realizamos el intercambio de números de oxidación, esto va a quedar de la siguiente forma. ¿Ya? Voy a tener los siguientes. Primero, coloco el que tiene el número de oxidación positivo. ¿Quién tiene el número de oxidación positivo? ¿Quién tiene el número de oxidación positivo? El metal. El metal. El metal. El metal. Pondré primero el metal. ¿No es cierto? El símbolo del metal. Y luego pondré el símbolo del que tiene el número de oxidación negativa. ¿Quién tiene el número de oxidación negativa? El hidrógeno. El hidrógeno. Mira. Aquí. Ponemos al hidrógeno. Ya está. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos hidrógenos? Ah, ya. Como esto está bajando a multiplicar acá, tendré, pues, n hidrógenos. ¿Y cuántos metales voy a tener? Simplemente un átomo de metal. Lo que voy a bajar acá a multiplicar, ¿no es cierto? De esta forma es como nosotros vamos a formular a los hidrógenos. Ahora, la nomenclatura. Profesor, ¿cómo vamos a leer? En la nomenclatura. En la nomenclatura vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Anteponemos la palabra hidruro. Hidruro. De. La preposición de. Miren, la preposición de. Seguido del nombre del metal. Nombre del metal. Ya. Seguido del nombre del metal. Ahora, si este metal tiene más de un número de oxidación. Ya. Lo indicamos acá entre paréntesis y en números romanos. Indicamos acá al número de oxidación. ¿Ya? Número. Número. De. Oxidación. Ya. Si es que tiene más de un número de oxidación. Por ejemplo. A ver. Si nosotros tenemos al sodio. Y tenemos al hidrógeno. Mira, mira. Tengo que reconocer. Tengo que reconocer. ¿El sodio es metal o no metal, chicos? Chicos. ¿El sodio es metal o no metal? Chicos. ¿Metal? Tenemos que participar, ¿verdad? El sodio es metal, ¿no es cierto? ¿Pertenece a qué grupo, el sodio? ¿A qué grupo pertenece el sodio? Chicos. ¿A qué grupo pertenece el sodio? Al grupo 1A. Metales alcalinos. Ah, ya. Entonces el sodio es metal. ¿Qué número de oxidación tiene el sodio? ¿Cuál es el número de oxidación del sodio? Más 1. ¿No es cierto? Número de oxidación del hidrógeno, entonces. Si este es positivo, este tendrá que ser. Tendrá que ser. ¿Cuánto? Para el hidrógeno. Chicos. Menos 1. ¿No es cierto? Realizamos el intercambio. Ponemos primero el que tiene el número de oxidación positivo. Que es el sodio. Sodio. Seguido del que tiene el número de oxidación negativo. Que es el hidrógeno. Un sodio. Un hidrógeno. Muy bien. Queda de esta forma. Su nombre. Me dice. Para dar el nombre. ¿Qué palabritas tenemos que poner primero? Hidruro. Chicos. Hidruro. ¿No es cierto? Su nombre será. Hidruro. De. La preposición de. Y el nombre del metal. ¿Qué metal es este? Hidruro. ¿Qué metal es este? Sodio. Sodio. Y hidruro de sodio. Ahora. Tengo que analizar. ¿Cuántos números de oxidación tiene el sodio, chicos? Uno. Chicos. ¿Cuántos números de oxidación tiene el sodio? Uno. Un solo número de oxidación. Como solamente tiene un solo número de oxidación. Ya no lo indicamos. Porque se sobreentiende que está trabajando con el único que tiene. ¿Ya? Con el único que tiene. A ver. Por ejemplo. Si nosotros trabajamos en este caso con el barrio. ¿Ya? Si trabajamos con el barrio. Debemos de tener lo siguiente. ¿El barrio? ¿Es metal o es no metal, chicos? ¿Metal o no metal? Metal. Metal. ¿No es cierto? El barrio es un metal. ¿Pertenece a qué grupo? ¿A qué grupo pertenece el barrio? Dos. Dos. Al grupo. ¿A qué grupo? Dos. ¿No es cierto? Su número de oxidación del barrio. ¿Cuánto va a ser? Número de oxidación del barrio, chicos. ¿Cuánto? Más dos. Más dos. Entonces del hidrógeno será pues menos uno. ¿No es cierto? Realizamos el intercambio. Vamos a tener primero acá el barrio. Seguido del hidrógeno. ¿Cuántos barrios voy a tener? Si esto va a multiplicar acá. ¿Cuántos barrios voy a tener? Uno. ¿Cuántos hidrógenos? Dos. Dos. Muy bien. Mi compuesto queda así. ¿Su nombre cuál será? ¿Será pues? ¿Cuál será su nombre? Chicos, ¿cuál será su nombre? Hidruro de barrio. Hidruro de barrio. Hidruro de barrio. Muy bien. Hidruro de barrio. Excelente. Hidruro de barrio. Hidruro de barrio. A ver, ahora, profesor, a ver si hacemos una variante. Vean, si nosotros tenemos aquí al platino, por ejemplo. ¿Ya? Y tenemos al hidrógeno. ¿Ya? Y me dice, a ver, este platino, por ejemplo, en este caso, está trabajando con su número de oxidación más cuatro. Número de oxidación del platino, más dos, más cuatro. Ahí ya tiene dos números de oxidación. En este caso, este está trabajando con más cuatro. Y el número de oxidación del hidrógeno será menos uno. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Qué forma tendrá mi compuesto? Pondremos primero el platino. ¿No es cierto? Un platino. ¿Y cuántos hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos, chicos? ¿Cuántos hidrógenos? Cuatro. Cuatro hidrógenos. Ponemos cuatro hidrógenos. ¿Su nombre? ¿Cuál será? ¿Su nombre será? Hidruro de platino. ¿Qué más tengo que poner? ¿Cuántos números de oxidación había tenido el platino? Chicos. ¿Cuántos números de oxidación había tenido el platino? Cuatro. No, no. ¿Cuántos números de oxidación? Tiene dos. Que es más dos y más cuatro. ¿No es cierto? ¿Con cuál de los dos está trabajando acá? Más cuatro. Con más cuatro. Entonces tendré que indicar entre paréntesis y en números romanos como me dice en este caso. Hidruro de platino, cuatro. Cuatro. Ya está. Así. De esa forma es como nosotros vamos a formular a los hidruros. Y los vamos a leer, los vamos a dar su nomenclatura. ¿Ya? Copiamos hasta acá, por favor, para pasar a hidruros no metálicos. Copiamos hasta ahí. Esa es referencia a lo que vendría a ser los hidruros iónicos o metálicos. Y vamos a ver ahora el caso de los hidruros covalentes moleculares o no metálicos. ¿Ya? Los vamos a ver aquí. Los hidruros covalentes moleculares o no metálicos. O no metálicos. Como su nombre lo dije, ¿no es cierto? Hidruro. Hidruro es un compuesto binario que está formado por hidrógeno, ¿no es cierto? Que contiene hidrógeno en su estructura. Allá uno de ellos, uno de los componentes es el hidrógeno. ¿Y el otro componente quién será, me dice? Si es un hidruro no metálico. ¿Quién será? Chicos. ¿Quién será? El otro componente. Si ya tenemos el hidrógeno, ¿el otro quién será? Un no metal. Un no metal. Un no metal, ¿no es cierto? Un no metal. Un no metal. Acá ponemos no metal. Muy bien. Pero lo característico acá, chicos, es lo siguiente. ¿Ya? En el caso de los hidruros no metálicos, el hidrógeno, el hidrógeno va a trabajar con un número de oxidación positivo. ¿Cuál es el número de oxidación positivo del hidrógeno? Más uno. Más uno. Y el no metal, el no metal va a trabajar. Si ya está el hidrógeno, es positivo el no metal, ¿por qué número de oxidación tiene que trabajar, chicos? ¿Con qué número de oxidación tiene que trabajar? Negativo. Con un número de oxidación negativa, ¿no es cierto? Negativa. Pondremos acá un menos n. Ya está. El hidrógeno es positivo ahora, vean. Entonces, el no metal tiene que ser negativa. Entonces, ponemos primero aquí, por regla ya sabemos, primero ponemos al que tiene el número de oxidación positiva. Al hidrógeno. Muy bien. Y luego colocamos el que tiene el número de oxidación negativo, que es el no metal. ¿Ya? El no metal. Ya. ¿Cuántos no metales? ¿Cómo este es uno? Un solo no metal. ¿Cuántos hidrógenos? N hidrógenos. La pondremos. N hidrógenos. Entonces, esta sería la forma, esta sería la forma de formular la forma correcta para formular a los hidrógenos no metálicos. ¿Ya? Pero vamos a ver que hay excepciones. ¿Ya? Hay ciertas excepciones. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá. Existen excepciones. Ponemos ahí. Existen excepciones. O casos especiales, como quien dice. ¿Ya? Existen excepciones. Tal vez el caso de algunos elementos, ¿ya? O sea, como el caso del boro, como el caso del silicio, que tienen nombres y formulaciones especiales. ¿Ya? Formulaciones especiales. Y algunos elementos también, vamos a ver aquí, que también vamos a considerar, algunos elementos que van del grupo 3A, del grupo 3A, hasta el grupo 7A. Entonces, vamos a poner lo siguiente. A ver, vamos a trabajar con el boro. ¿Ya? Vamos a trabajar con el boro. Vamos a trabajar con el boro. A ver. A ver. Trabajamos con el boro. Boro, número de oxidación. ¿Cuál es el número de oxidación del boro, chicos? ¿Chicos? ¿Número de oxidación del boro? Más 3. Más 3. Más 3, ¿no es cierto? ¿El boro es metal o no metal? Chicos. No metal. El boro es no metal, ¿no es cierto? En este caso, hidro no metálico. La regla me dice que el no metal debería ser negativo, pero si nosotros analizamos el boro, el boro es un no metal. Pero el único número de oxidación que tiene el boro es positivo, que es más 3. Entonces, esto obliga a que el hidrógeno, en este caso especial, trabaje con su número de oxidación negativa, que es menos 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como este es menos 1, entonces vamos a tener los siguientes. Primero el positivo, que es el boro, ¿no es cierto? Y luego el negativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Este va a bajar a multiplicar al hidrógeno. Entonces, ¿cuántos hidrógenos vamos a tener? ¿Cuántos hidrógenos vamos a tener? ¿Cuántos hidrógenos vamos a tener, chicos? 3. 3, ¿no es cierto? ¿Y cuántos hidrógenos? Solamente 1. ¿Ya? Solamente 1. Entonces, su nombre, si nosotros obedecemos estrictamente la nomenclatura, su nombre debería de ser hidrudo de boro. ¿No es cierto? Su nombre debería de ser hidrudo de boro. Pero vamos a ver que en este caso, este compuesto mantiene un nombre, ¿ya? Un nombre propio, un nombre tradicional. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Es el borano. ¿Ya? Su nombre es el borano. ¿Ya? Es su nombre. No podemos variar. ¿Ya? Ahí hablamos del borano. ¿Ya? Esto en cuanto a lo que vendrían a ser elementos del grupo 3A. 3A. El único del grupo 3A. Casi todo lo ponemos así. El 3A. Elementos del grupo 4A. Por ejemplo, en el 4A tenemos a quién? Otro caso especial. Tenemos el caso del silicio. ¿Ya? Del silicio. Del silicio. Del silicio. ¿Número de oxidación del silicio, chicos? ¿Cuál es el número de oxidación del silicio? Chicos, ¿número de oxidación del silicio? Más 4. Más 4. Más 4. Más 4, ¿no es cierto? Como este es positivo y el silicio es un no metal, esto también obliga al hidrógeno, que en este caso trabaje con un número de oxidación negativa, que es menos 1. Entonces, ¿su nombre cuál será? Vamos a ver. La forma queda. Si intercambiamos, ¿no es cierto? Vamos a poner primero al positivo, que es el silicio. ¿Con cuántos hidrógenos? 4 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, ¿su nombre cuál será? El nombre de este vendría a ser el silano. No es hidrógeno de silicio, sino sería el silano. ¿Ya? Sería el silano. Otro caso especial del grupo 4A. Sería el caso del carbono. Vamos a ver cómo. Números de oxidación del carbono, chicos. ¿Cuáles son los números de oxidación del carbono? ¿Cuál es el número de oxidación del carbono? ¿Cuáles son los números de oxidación del carbono? Chicos, ¿cuáles son? Menos 4, más 4, más 2. Muy bien. Menos 4, más 2, más 4. De preferencia hay que manejarlo en orden, en orden creciente, ¿ya? De menor a mayor. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vean. Para formar hidruro, se supone que este carbono tiene que actuar con su número de oxidación negativa. Muy bien. ¿Ya? Trabajamos con el carbono con su número de oxidación negativa, que es menos 4. Porque así me dice la regla. El no metal tiene que ser negativa. Muy bien. Y a este carbono con menos 4, lo voy a combinar con el hidrógeno. El hidrógeno, que en este caso va a tener un número de oxidación positiva, más 1. ¿Ya? Ojo, chicos. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A este carbono, cuando actúa con un número de oxidación menos 4, cuando actúa con su número de oxidación menos 4, ¿ya? Para otros compuestos le vamos a dar, para otros compuestos, no para este caso, para otros compuestos le vamos a dar el nombre de carburo. ¿Ya? El nombre de carburo. ¿Cuándo es carburo? Cuando el carbono actúa con su número de oxidación negativa, que es menos 4. ¿Ya? En este caso no. ¿Ya? En este caso no va a formar carburo o hidrógeno, no. Vamos a ver qué tipo de compuesto nos va a formar. ¿Ya? Vean. Si nosotros intercambiamos, lo normal sería que primero ponga el positivo y luego el negativo. Pero acá se invierte. Acá se invierte. ¿Ya? Primero pondría el carbono y luego voy a poner el hidrógeno. ¿Ya? ¿Cuántos hidrógenos tendré que poner? ¿Cuántos hidrógenos, chicos? 4. 4. 4 hidrógenos. ¿Ya? Y es un poco a esto, ¿no? Es lo que dice. Existen excepciones, en este caso del boro, del silicio, que tienen nombres y formulaciones especiales. ¿Quiénes también? Algunos elementos que van desde el grupo 3A hasta el 7A. Dentro de ellos, el carbono. ¿Ya? Entonces, vean. El nombre de este compuesto debería de ser carburo de hidrógeno. ¿Ya? Pero su nombre ya queda definido como metano. ¿Ok? Como metano. Copiamos hasta ahí para hacer los demás casos especiales, por favor. Copiamos hasta ahí. Copiamos hasta ahí. a ver, reanudamos estos dos elementos o perdón, estos dos compuestos en referencia al grupo 4A vamos ahora al grupo 5A ¿qué casos particulares o especiales tenemos en el grupo 5A? vamos a ver en el grupo 5A ponemos acá en el grupo 5A tenemos el caso, por ejemplo del nitrógeno chicos, números de oxidación del nitrógeno ¿cuáles son? ¿cuáles son los números de oxidación del nitrógeno? chicos chicos, números de oxidación del nitrógeno chicos, números de oxidación del nitrógeno ¿cuáles son los números de oxidación del nitrógeno? ¿cuáles son los números de oxidación del nitrógeno? chicos más uno a ver, primero menos tres más dos más tres más cuatro más cinco vamos a ver que el nitrógeno en la mayoría de los compuestos trabaja con menos tres con más tres y más cinco en este caso para los hidrógenos no metálicos necesito que el nitrógeno trabaje con un número de oxidación negativa ¿cuál es el número de oxidación negativa del nitrógeno, chicos? ¿cuál es el número de oxidación negativa del nitrógeno? menos tres menos tres entonces trabaja nitrógeno menos tres ¿no es cierto? va a trabajar con el hidrógeno más uno ya está muy bien entonces de esta forma yo voy a tener este compuesto igualito que como en este caso voy a mantener este orden tendré que invertirlo primero pondré acá el nitrógeno un nitrógeno, ¿no es cierto? un nitrógeno ¿y cuántos hidrógenos? ¿cuántos hidrógenos tendré que poner ahí? ¿cuántos hidrógenos, chicos? ¿cuántos hidrógenos? tres tres ¿ya? tres hidrógenos muy bien nombre de este compuesto ah, ya ¿cuál es el nombre de este compuesto? su nombre es amoníaco o atano cualquiera de estos dos nombres es bueno yo para este compuesto amoníaco o atano ¿ya? muy bien ¿qué otro ¿qué otro compuesto especial puedo formar en el grupo 5? 5A tenemos el caso del fósforo ¿ya? otro caso especial también es el caso del fósforo vean ¿ya? número de oxidación del fósforo ¿ya? el fósforo tiene los siguientes números de oxidación menos tres más tres más cinco el fósforo tiene que trabajar en este caso con el negativo que es menos tres trabaja con el hidrógeno que es más uno ¿no es cierto? hidrógeno más uno y vamos a tener la formación del siguiente compuesto ¿ya? igualito tenemos que invertirlo pondré primero el fósforo y luego el hidrógeno ¿cuántos fósforos voy a tener chicos? ¿cuántos fósforos? uno ¿cuántos fósforos chicos? chicos ¿cuántos fósforos? uno ¿cuántos hidrógenos? tres tres hidrógenos muy bien ¿cuál será el nombre de este compuesto? el nombre de este compuesto es el siguiente el compuesto se llama fosfina fosfina o fosfano ¿ya? ahí tenemos en la fosfina o fosfano muy bien muy bien continuamos ya puedo borrar este lado muy bien ¿qué otro compuesto especial podemos formular con el grupo 5A? tenemos el caso de la fina también ¿ya? tenemos el caso de la fina ¿ya? ya de frente ponemos porque tienen los mismos números de fijación la arcina quedaría así ¿ya? la arcina la estivina ¿ya? entonces ¿dónde serían? acá tenemos la arcina arcina o arzano el arzano el arsénico cuando formé hiduro como el hidrógeno ¿no? ¿cierto? Sb ¿qué elemento es Sb chicos? ¿qué elemento será este? ¿qué elemento será ese? el antimonio antimonio ¿ya? pero en el nombre le vamos a dar cuando estaba ahí formando el hiduro no metálico el antimonio su nombre es estivina de este compuesto estivina o estivano ¿sí? todos estos como compuestos especiales de consideración que pertenecen al grupo 5A ¿ya? que pertenecen al grupo 5A acá vamos a poner otra consideración vamos a decir lo siguiente ¿ya? en el grupo 6 y 7A para el grupo 6 en el grupo 6 6A y en el grupo 7A vamos a ver lo siguiente ¿ya? en el grupo 6A y 7A vamos a ver lo siguiente a estos compuestos del grupo 6 y 7A se les conoce como hidrácidos hidrácidos ¿ya? se les conoce conoce como hidrácidos ¿ya? y en solución a cosa y en solución a cosa liberan hidrogeniales liberan hidrogeniales en solución a cosa liberan hidrogeniales a ver copiemos hasta ahí para que yo pueda usar el otro lado para explicar el caso de hidruros con el grupo 6A y 7A hidruros no metálicos con el grupo 6A y 7A copiamos hasta ahí por favor chicos muy bien chicos entonces vamos a ver cómo es que se trabaja con elementos o cómo es que vamos a formar hidruros con elementos del grupo 6 y 7A ¿ya? por ejemplo si nosotros hablamos el caso de elementos del grupo 6A ¿ya? el caso de elementos del grupo 6A a ver acá tenemos elementos del grupo elementos del grupo 6A ¿ya? tenemos por ejemplo el caso del azufre números de oxidación del azufre chicos chicos números de oxidación del azufre menos 2 más 2 más 4 y más 6 muy bien menos 2 más 2 más 4 y más 6 aquí sí vamos a hacer caso estricto aquí sí vamos a hacer caso estricto a lo que vendría a ser la la formulación de hidruros no metálicos me dice el no metal tiene que actuar con su número de oxidación negativa muy bien el número de oxidación negativa del azufre es menos 2 cuando el azufre chicos quiero que tengan en cuenta lo siguiente cuando el azufre o cualquier otro no metal cualquier otro no metal trabaja con su número de oxidación negativa al nombre del no metal le vamos a dar la terminación puro ¿qué quiere decir? el azufre pero en este caso del azufre vamos a decir como que venga del sulfuro ¿ya? entonces este vendría a ser el sulfuro ¿ya? azufre con su número de oxidación negativa se llama sulfuro ¿ya? este azufre que es el sulfuro con su número de oxidación negativa lo vamos a combinar con el hidrógeno que debe tener su número de oxidación positiva que es más uno ¿ya? de tal forma vean de tal forma que aquí sí aquí sí obedecemos primero ¿quién nos dice la regla que tenemos que poner al positivo al negativo? chicos la regla nos dice primero a quién tenemos que poner al positivo al negativo aquí sí tenemos que obedecer la regla chicos ¿a quién ponemos primero? chicos ¿a quién ponemos primero aquí según la regla al positivo entonces el positivo es el hidrógeno y el negativo es el azufre ¿ya? pero ¿cuántos cuántos cuántos hidrógenos me dice que tengo que poner? ¿cuántos hidrógenos chicos? chicos ¿cuántos hidrógenos tienes? dos hidrógenos ¿cuántos azufres? uno ¿cuántos azufres? ¿cuánto? un azufre ¿no es cierto? muy bien entonces mi compuesto quedaría así ¿cuál será el nombre de este compuesto? como el negativo es el que le va a dar el nombre ¿cómo se llama este? ¿con su número de oxidación negativo? ¿cómo se llama chicos? sulfuro sulfuro entonces ponemos acá sulfuro sulfuro la preposición de ¿y el nombre de qué? de este ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama este? elemento ¿cómo se llama este elemento? hidrógeno sulfuro de hidrógeno sulfuro de hidrógeno ¿ya? este va a ser el sulfuro de hidrógeno siempre y cuando esté así solito pero me dice que si este está en solución a una cosa puede formar puede liberar hidrogeniones ¿qué quiere decir? vean si yo tengo este mismo sulfuro de hidrógeno vean pero me dice que está en solución a una cosa pero profesor ¿cómo sé que está en solución a cosa? muy bien te vas a dar cuenta que está en solución a cosa cuando entre paréntesis tienes estas iniciales AC esta abreviación si tienes esa abreviación AC te dice que este compuesto se encuentra en solución a cosa si se encuentra en solución a cosa su nombre va a cambiar lo vamos a llamar como ácido anteponemos la palabra ácido ácido y nos ponemos acá nos enfocamos acá ¿cómo se llamaba este? ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? sulfuro de hidrógeno sulfuro de hidrógeno ya pero nos vamos a enfocar acá sulfuro entonces ponemos acá sulfuro pero vamos a cambiar la terminación en vez de darle la terminación uro cuando estés en solución a cosa le vamos a cambiar esa terminación por esta otra que es hídrico ah ya entonces en solución a cosa este compuesto ¿cómo se llama? ah este sulfuro de hidrógeno ¿con qué otro nombre lo voy a llamar en solución a cosa? ácido sulfídrico ¿ya? ácido sulfídrico lo mismo con cualquier otro con cualquier otro esto compuesto del grupo 6A ¿ya? por ejemplo si nosotros tenemos la misma forma el caso del delenio si está así solito por ejemplo si está así solito este se llamará pues seleniuro de hidrógeno ¿ya? su nombre será seleniuro de hidrógeno seleniuro de hidrógeno de hidrógeno ¿ya? ahora si este mismo se encuentra en solución a cosa vean me dicen solución a cosa la solución a cosa ¿cuál será su nombre? ¿cómo lo leeré? en solución a cosa chicos ¿qué palabra ponemos primero? en solución a cosa ácido 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 luego ¿qué sigue? allá el nombre que tenía la terminación uro seleniuro pero voy a omitir la terminación uro y lo voy a cambiar ¿por quién? ¿por quién lo cambio? ¿por qué terminación lo cambio? hídrico ¿cómo será? ácido selenírico ácido ya ácido selenírico lo mismo pasa con el teluro lo mismo pasa con el con el teluro en este caso ¿ya? ahora para elementos del grupo 7A para elementos del grupo 7A vamos a ver lo siguiente es lo mismo ¿ya? para elementos del grupo 7A por ejemplo hablamos del del cloro ¿ya? hablemos primero el caso del flúor ¿ya? del flúor ¿número a oxidación del flúor? menos 1 ¿ya? menos 1 entonces este flúor se combina vean acá se combina con el hidrógeno más 1 entonces vamos a tener este compuesto ¿ya? vamos a tener hidrógeno primero y flúor después 1 a 1 ¿no es cierto? ¿cuál será su nombre? si nosotros obedecemos la regla sería ¿no es cierto? el flúoruro de hidrógeno flúoruro de hidrógeno de hidrógeno hemos dicho bien claro ¿no es cierto? cualquier no metal con su número de oxidación negativa le vas a dar la terminación flúoruro de hidrógeno muy bien pero si este mismo se encuentra en una solución a cosa vean si este se encuentra en solución a cosa es lo mismo ¿cómo lo vamos a llamar? anteponemos la palabra ácido y a este flúoruro en vez de la terminación uro le vamos a dar que termina clorhídrico muy bien adiós clorhídrico clorhídrico muy bien a ver ¿qué pasa por el caso del cloro? el cloro números de oxidación del cloro tenemos menos uno más uno más tres más cinco más siete ¿con cuál me interesa trabajar acá para formar hidrógeno? con el cloro chicos ¿con cuál me interesa trabajar? ¿con cuál de estos números de oxidación me interesa trabajar? menos uno con menos uno ¿no es cierto? con menos uno tendremos acá cloro menos uno actúa con el hidrógeno más uno ya está vean y vamos a tener el siguiente compuesto ponemos primero el hidrógeno y luego el cloro uno uno ¿no es cierto? ¿cuál será su nombre de este? su nombre será vean cloruro de hidrógeno cloruro cloruro de hidrógeno ¿ya? ahora si yo tengo este mismo a este mismo pero en solución a cosa así con esa radiación entre paréntesis hace cambiamos su nombre ¿cómo se va a llamar ahora? anteponemos la palabra ácido a esta terminación uno del cloruro lo cambio por hídrico ¿y cómo queda? ácido clorhídrico ácido clorhídrico ¿ya? lo mismo pasa en el caso del yodo lo mismo pasa en el caso del bromo tendremos pues el bromuro de hidrógeno o ácido bromídrico en solución a cosa tendremos el yoduro de hidrógeno o ácido yoduro hídrico en solución a cosa etcétera etcétera ¿ya? entonces copiemos hasta aquí chicos con esto terminamos todo en referencia a los hidruros ¿ya? todo en referencia a los hidruros terminamos de copiar bien chicos con todas esas indicaciones terminamos el avance programado para el día de hoy ¿ya? cuídense mucho chicos nos vemos la siguiente semana ¿ya? nos vemos la siguiente semana cuídense mucho chao profe chao profe cuídense mucho cuídense chao profe cuídense gracias chicos chao cuídense mucho chao